Buenos días Diana, buenos días Carolina, buenos días para todas las personas que nos sintonizan a esta hora desde sus hogares, desde la comodidad de su trabajo, desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos a Es Viral, ya nosotros estamos más que listos para iniciar nuestra sección y lo hacemos con un estudio realizado en Estados Unidos que reveló que el 40% de los jóvenes de ese país se informa a través de los influencers en las redes sociales. La realidad en Venezuela no es diferente, una investigación realizada por la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, en Guayana, arrojó que el 80% de los jóvenes encuestados se conectan durante más de dos horas al día a sus teléfonos, lugar donde se informa y además de eso consumen el contenido de sus influencers favoritos. Según el estudio publicado esta semana en Estados Unidos, casi el 40% de los adultos jóvenes de entre 18 y 29 años de edad se informan de esta manera, de hecho el 65% afirma que ellos ayudan a moldear su comprensión de los eventos actuales y las cuestiones cívicas. Ahora bien, en Venezuela los temas sociales, sucesos y farándula lideran las preferencias en cuanto a contenidos informativos en la web. A propósito de esto, hoy queremos hacer nuestro top de creadores contenidos venezolanos con un mensaje particular, siendo Surti Cooks, Irianis Pinzón, Manuel Conecta y Sebastián Millán, los influencers que más aportan a la juventud venezolana en diferentes facetas, ayuda social, educación y superación. Bueno, ojo, a ver, evidentemente hay muchísimas personas del medio que son una gran inspiración, una inspiración gigante para todos, pero en esta oportunidad quisimos hablar de esos jóvenes que también son referencia y son inspiración para muchos niños y que han sido pues conocidos gracias a las redes sociales. Me parece que todos, en general, mientras den un mensaje poderoso y positivo, tienen importancia. ¿Cuál era el influencer de su generación, Diana, Carolina, más reconocido que recuerdan hasta este momento? Bueno, los influencers de nuestra generación, no sé si Carolina está de acuerdo, no tenían precisamente redes sociales, pero justamente, María, me gustaría destacar que esos influencers de nuestra generación, una de las cosas más importantes que han hecho, es ponerse al día en este momento con las redes sociales y utilizarla para llevar contenido de valor a personas más jóvenes. Así que eso es algo que hay que rescatar porque no todo el mundo se monta sobre la ola para actualizarse. Totalmente positivo y totalmente aplaudible también. Y de hecho, hablando de mensajes positivos, hoy hablaremos también de Google. Hoy te enseñaremos a liberar espacio de tu Gmail de manera rápida y gratuita. Presta muchísima atención. Ya sabemos que en el caso de Gmail, por ejemplo, quedarnos sin espacio provoca que dejemos de recibir correos, por lo que esta dirección de email se vuelve inservible. Por suerte, podemos liberar espacio siendo la forma más efectiva de todas las de eliminar correos electrónicos viejos. Pero, como ir uno a uno eliminando cada email, que no nos sirve, es una tarea muy, pero muy pesada, Gmail ofrece una serie de códigos para hacer esta tarea muchísimo más rápida y sencilla. Lo que tienes que hacer es ir al buscador del correo y escribir size 2.3m. Con este código te saldrán todos los correos que pesan más de 3 megas y que, por lo tanto, están ocupando bastante espacio. Otra opción es escribir older-den 2.1y. Con este código se te mostrarán aquellos mensajes que tengan más de un año. Y, por último, puedes escribir from y el nombre del contacto y así se mostrarán todos los correos que hayas recibido de esta persona en particular. Y listo. Así de fácil será. Bueno, una vez hecho esto, tan solo te quedará seleccionar todos los correos que hayas seleccionado, valga la redundancia, y que ya no te interese conservar. Así tu Gmail volverá a funcionar con total normalidad. Yo espero y hayan anotado absolutamente todos estos códigos. Carolina, Diana. Aquí estoy tratando de hacer la tarea. Necesito tomarle fotos a ese código porque yo sí tengo una cantidad de correos que he tenido precisamente que abrir en sustitución de los otros colapsados. Y fíjense, hablando un poco de lo que tú decías, de estos influencers de nuestra época que no tenían plataformas digitales como las que tenemos ahora, yo también tengo que actualizarme con la tecnología para ser viral, así como mi viralísima María Guarapano, y entender que puedo tener un orden en mi correo electrónico. Así que es importante eso. Claro que sí, la viralísima ya te va a ayudar y te va a dar esos códigos puntuales para que libremos ese correo electrónico. Pero nosotros ahora cambiamos de tema, muchachas, ahora hablaremos de WhatsApp. Y es que la aplicación líder de mensajería instantánea transforma la interacción grupal con una función que busca reemplazar las llamadas de voz tradicionales. Esta nueva herramienta se llama Walkie Talkie y está diseñada para facilitar la comunicación en tiempo real. Vamos a saber más detalles de esta nueva función. Esta innovación permite que los usuarios interactúen al estilo de un radiotransmisor, consolidándose como una alternativa ágil y colaborativa. Pero, ¿cómo funciona este nuevo modo? La nueva función accesible únicamente en chats grupales es intuitiva y rápida de activar. Los pasos incluyen deslizar hacia arriba en la barra de mensajes dentro del chat grupal y mantener presionado para hablar en tiempo real. Y aunque aún está en despliegue gradual, es decir, aún no llega la actualización a todos los usuarios, esta herramienta promete ser ideal para actividades como planificación de eventos, transmisiones de información o juegos de simulación. Ojo, si bien este modo se posiciona como una opción eficiente para mensajes breves y dinámicos, no elimina por completo las llamadas tradicionales. Bueno, de hecho, la compañía asegura que este lanzamiento responde a la creciente necesidad de herramientas rápidas y efectivas en un mundo donde la inmediatez es clave. Yo ya quiero que esté disponible, al menos en el país, para usarla y contarles, por supuesto, qué tal. Siento que será muy útil. Ustedes, Diana, la usarían. Yo te voy a llamar con esta herramienta. Bueno, ya que nos dices que va de forma gradual, ya entendemos por qué no tenemos esta función en nuestros teléfonos aún. Pero, María, me parece genial esta opción porque, como tú decías, no desplaza a las llamadas. Pero muchas personas se sienten invadidas por las llamadas o por las videollamadas. Y prefieren escuchar una nota de voz, un texto breve, que lo pueden revisar en el momento en el que puedan hacerlo, que tengan la disponibilidad de tiempo. Así que me parece genial esta opción. Yo todavía tengo la duda, sí, o sea, de la diferencia de esta alternativa a la nota de voz tradicional. Claro que sí. Yo le confieso a toda Venezuela que Diana es de esas personas que huye de las videollamadas y de las llamadas de voz. Así que yo creo que esta nueva herramienta le va a caer como anillo al dedo. Nosotros así, con esta nueva actualización, hemos llegado al final de Es Viral. Como siempre, la invitación es a que ustedes, allá en casita, sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que en arroba mariahuarapano, por aquí está, la viralísima los está leyendo desde ya. Una vez más, Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves!